¿Cuál es tu mejor jugador? 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 Sí, bien. Creo que he motivado. Creo que he emocionado de nuevo por empezar un nuevo torneo con nuevas expectativas y creo que eso es lo importante. Uno siempre sacar cosas positivas para un nuevo comienzo. Entonces creo que en lo personal vengo muy ansioso por hacer bien las cosas, por prepararme bien y jugar. ¿Cuál es tu mejor jugador? Bien, creo que es un excelente jugador. Está en la Sub-22 y que va a competir en Copa América. Entonces creo que es un excelente jugador y no cabe duda. Peleremos el puesto, como siempre he dicho, estando él o estando no. Creo que igual en la temporada pasada y en su momento cuando estaba Berlitti y se habló y cuando la vuelta era lloví. Entonces creo que siempre hay una lucha constante y sobre todo de superación. Creo que eso es a medida que yo lo voy haciendo mejor. Claro, creo que ningún jugador quiere estar en la banca. Entonces siempre uno trabaja bien al 100%, trata de hacer las cosas mejor para estar bien, tanto físicamente como futbolísticamente. Claro, creo que hay que prepararnos bien físicamente y futbolísticamente para estar a las órdenes del cuerpo técnico. Entonces ya será cuestión de ellos si somos utilizados o no. Y lo importante es estar siempre a disposición y disponible. No, eso ahora sí que no cabe, no queda en mí. Creo que eso es la decisión de los profes. y nosotros haremos lo mejor, prepararnos bien para que donde juguemos lo hagamos bien. Cuando he jugado creo que lo he hecho bien y creo que no cabe duda en eso.